Aquí está, la mezca tribal, bailele primo, bailele primo, así, 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 miren nomás, je, 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 el baile de Kiko, el baile de Kiko, así, así, así lo baila Olga, así hizo mayor Echale primo, echale, mira, tira primo, echale, echale, hasta que se desorden los zapatos, echale, vuelta, 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 eso, 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 vuelta, vuelta primo, vuelta, 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 vuelta Ya está, eso Dale, puro tribal, puro tribal Ahora, eso abrimos Eso Eso, 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 eso Ahí está, ahí abrimos